Estoy grabando. Ya lo voy a rimar ahí. Vamos, mírame. Cuidado. Qué ojo tiene esta gente. Hola, niña. Ay, cuidado. Hola. El pelo es muy duro. Hola. Es la carne que es, como amarrado. Es lo mejor que puedo ver. Yo porque estoy con usted y no me llevaba una. Sí, sí, las cazan. Eso es lo mejor que hay de carne. Ay, tan bonito. ¿Y cómo es la casa? Ya, le van a pegar para echar a un lado a la caída. Ay, no, en serio. Miren, vamos a ver cómo sube. Estos son muy chiquitos. ¿Pero son bravos, sí o no? Ellos de afuera, sí. Estos son bravos, sí. Estos son bravos. ¿Qué vieron? Miren las. Las tatas pasaron las dos. Allá están las otras, no han pasado. Están las otras, no han pasado. Están las azadas, palasado. ¿Es qué? Están las azadas. Están las azadas en la noche, ay, maría, hombre. Las más grandes están allá. Y el pelo es como espina. Es como coneo. Vamos a sacar a la noche, Chicho. Son espinas, son espinas. Oiga, cuatro. Te cuento que yo porque...